La Universidad Miguel Hernández se sitúa entre las mejores universidades españolas en investigación y transferencia de conocimiento. Estos datos se reflejan en el último ranking publicado por la Fundación Conocimiento y Desarrollo. Y en el informativo de hoy también conoceremos cómo reacciona el cerebro al sabor del vino. Bienvenidos a Noticias UMH. La Universidad Miguel Hernández se sitúa entre las mejores universidades españolas en investigación y transferencia de conocimiento según la Fundación Conocimiento y Desarrollo. Este ranking evalúa diferentes indicadores según el rendimiento de cada universidad. La Universidad Miguel Hernández se posiciona entre las mejores universidades españolas en varios indicadores como el de investigación y transferencia del conocimiento según la novena edición del ranking de la Fundación Conocimiento y Desarrollo. La UMH destaca en indicadores como la enseñanza y el aprendizaje. En este apartado, la Universidad Miguel Hernández tiene una posición alta en dos parámetros fundamentalmente. Uno es en estudiantes de máster que proceden de otras comunidades autónomas y en la tasa de graduación de máster. Es decir, que es un hecho que la Universidad Miguel Hernández tiene una alta tasa de estudiantes en máster. Es una universidad, yo diría, de las públicas la que tiene mayor porcentaje de estudiantes en máster y ahí hemos salido catalogados como universidad de alto rendimiento. Otro de los parámetros donde la UMH consigue una alta posición es en investigación y desarrollo. La Universidad destaca en publicaciones por profesor con una tasa de 4,26 publicaciones y en fondos de investigación captados entre otros epígrafes. Otro apartado donde la UMH se sobresale es en transferencia de conocimiento. Venimos siendo una universidad muy relevante, no solo en la Comunidad Valenciana, sino también, obviamente, a nivel nacional, en varios de los indicadores de transferencia de conocimiento. Concretamente, en el indicador, en el apartado de empresas spin-off, creación de empresas spin-off, seguimos estando los, en este caso, los segundos de España. Siempre estamos segundos o terceros de España. Estamos en una ratio de 1,3-1,4 empresas spin-off por cada 100 profesores y, este año, hemos salido a 1,38 concretamente. Este ranking evalúa a 79 universidades españolas, entre ellas a la Universidad Miguel Hernández. La Fundación Conocimiento y Desarrollo tiene el objetivo de analizar y promover la contribución de las universidades al desarrollo, impulsar el carácter emprendedor de la sociedad española y ampliar los vínculos entre la universidad y la empresa. Ya se han publicado las notas de la convocatoria de junio de las Pruebas de Acceso a la Universidad. Un 98,2% del alumnado presentado en la UMH ha obtenido la calificación de apto en esta convocatoria, un porcentaje muy similar al del año anterior. De los 3.999 alumnos presentados a la PAU, 3.658 lo hicieron en la fase obligatoria y 341 solo en la voluntaria. La nota media de la fase obligatoria ha sido de 6,81, la más alta dentro de las cinco universidades valencianas cuya nota media global fue de 6,63. El siguiente paso para el estudiantado es la preinscripción. Las fechas previstas para entregar la instancia será desde el 20 de junio al 8 de julio. El día 15 se publicarán los resultados definitivos y del 15 al 20 de julio podrán matricularse. ¡Mucha suerte! Investigadores de la UMH han diseñado un método para valorar científicamente la reacción del cerebro al sabor del vino. Se trata de un proyecto pionero del neuromarketing del consumo aplicado al sector vitivinícola. ¿Cómo valora un consumidor el sabor de un vino frente a otro? Investigadores de la Universidad Miguel Hernández han utilizado técnicas de registro neuronales para conocer la reacción del cerebro de diversos voluntarios ante el consumo de diferentes vinos. El objetivo simplemente es que seamos capaces de evaluar de forma objetiva cuál es la respuesta que tiene un sujeto cuando realiza una cata de vinos. De forma que el objetivo final sería intentar profundizar más en los aspectos cognitivos relacionados al campo del neuromarketing, sobre todo enfocado a bodegas y el campo de la enología. En el estudio, en el que también han colaborado la empresa de Sinope y la Universidad de Houston, han participado 10 voluntarios consumidores ocasionales de vino. Los ingenieros han desarrollado una técnica que permite obtener una medida objetiva de cómo un consumidor medio valoraría el sabor del vino. Se trata de un experimento pionero en el neuromarketing del consumo. El estudio se basa en dos tipos de estudios diferentes. Por un lado, en los segundos posteriores a los que llega el vino a la lengua del sujeto, se hace un estudio de lo que es el potencial gustativo evocado, es decir, la variación de la señal que se establece justo en los instantes después de que ha llegado el vino a la lengua del mismo y también se hace una evaluación a lo largo de los segundos con distintas ventanas y a distintos tamaños de procesamiento en distintas bandas de frecuencia, la potencia que va teniendo la señal electrónica valográfica que va asociada a los distintos ritmos que tiene. Es un apoyo muy importante poder trabajar en este caso con este departamento de la Universidad de Miguel Hernández para sustentar con una base potente de conocimiento y de evidencia científica todo el trabajo posterior que hemos comenzado ya a desarrollar para aplicar comercialmente los resultados del proyecto. Esta investigación de la Universidad Miguel Hernández puede resultar muy útil para desarrollar, en un futuro, nuevas técnicas de evaluación de la percepción de productos en base a indicadores biométricos. Investigadores del Área de Ecología de la UMH están marcando con emisores GPS a ejemplares del Alcarabán Común para seguir sus movimientos. Una especie en peligro de extinción pero que en la zona del campus de Orihuela de San Parados está mejorando su población. Miércoles, 8 y media de la noche, en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Investigadores del Área de Ecología de la Universidad Miguel Hernández están instalando redes. El objetivo es atrapar ejemplares de Alcarabán Común para marcarlos con emisores GPS y estudiar sus movimientos. Una especie nocturna que reside en hábitats secanos y que está en peligro de extinción pero que en la zona del campus de San Parados está mejorando su población. Hemos iniciado un proyecto de investigación junto con el MUDIC para marcar con emisores GPS, emisores que nos permiten saber dónde están los animales, la población que reside dentro de la EPSO, dentro del campus de Orihuela, campus de San Parados. Entonces nuestro objetivo es marcar los ejemplares que están aquí y investigar cuál es su área vital, de qué se alimentan y cuál es su estado de conservación. Los investigadores de la UMH han utilizado sonidos como cebo para atraer al Alcarabán Común y redes de niebla, unas redes muy finas que intentan atrapar al ave cuando entra en la zona de cultivo. Ahora solo queda esperar a que los pájaros caigan en alguna de las redes colocadas. Es verdad que nosotros siempre tratamos de maximizar el número de esfuerzos para capturar pero normalmente las tasas de captura son bajas. Tenemos que invertir muchas horas de estudio, de investigación, saber por dónde se mueven, en cuál es la mejor zona para intentar capturar estos ejemplares y, sobre todo, hacerlo con la mayor seguridad para no causarles ningún daño. Lo principal es investigar a las especies para conservarlas y, por lo tanto, en el momento que nosotros pensemos que le podemos causar algún daño, nosotros evitamos cualquier tipo de actividad o de acción. En esta ocasión no ha habido suerte y se han capturado otras especies de pájaros. Los investigadores del Área de Ecología de la Universidad Miguel Hernández continuarán viniendo al campus de la EPSO para hacer un seguimiento del máximo número de ejemplares. Los datos generados con este trabajo serán utilizados en el MUDIC para fomentar la relación entre el alumnado y la ciencia. Para prevenir enfermedades es muy importante llevar una vida sana con una dieta variada y equilibrada. Ahí, las frutas y verduras juegan un papel fundamental. En el siguiente vídeo, un investigador de la UMH nos va a hablar sobre una hortaliza muy veraniega, el tomate. Hasta la semana que viene. El tomate es la reina de las hortalizas, ya que es la hortaliza más cultivada en el mundo y más consumida. Además, es también la reina del verano. No solo se cultiva en verano, sino que también en invierno, cuando hay protección de invernadero, ya que necesita temperaturas mayores de 20 grados para desarrollarse. Para mí, el tomate, el que tiene mayor calidad, siempre suele ser el tomate cuando se consume en fresco. Si pensamos en un tipo raf, un tipo mucha miel, incluso un tipo rosa. Son variedades tradicionales con gran sabor. Por lo tanto, ese sería el consumo típico de verano. En ensalada, un poquito con mozzarella, un poquito de aceite, incluso con bonito, con cualquier tipo de ensalada. Y luego, cualquier cosa que se nos ocurra. Luego, pensamos en un tomate más redondo, más madurito, que puede servir para hacer guisos, para rallar. Y, bueno, pues tomate cherry en ensalada, por supuesto. Y, pues eso, cualquier guiso. Para la paella, para un sofrito, el tomate está presente en cualquier plato de nuestra gastronomía. El tomate se caracteriza por un alto valor nutricional, a pesar de que lo consumimos por su calidad y porque está en nuestra gastronomía. También tiene un alto valor nutricional, sobre todo por una sustancia que se llama licopeno. Que es un antioxidante que genera, que da el color rojo al tomate, a la piel. Y que es un antioxidante, pues, muy apreciado. Además, es rico en vitamina A, en vitamina C. Y, bueno, el tomate azul, por ejemplo, tiene antocianos. Que también es otro antioxidante súper apreciado. A ver si lo conocemos más porque es el del vino tinto, para las enfermedades cardiovasculares. ¡Esto es un aceite! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.